¿Dónde está? ¿Falta uno nomás, ah? Sí, güey. Métanse a la zona, va a llegar aquí, va a llegar aquí, segurito que llega. ¿Tiene qué, güey? Ya no tiene... ¡Oh, por acá, por acá, por acá! Márcalo, eso. Se dio el disparo de por acá, eh. Acá está, acá está, conmigo. Está acá adentro, mira. Jálatelo, 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 jálatelo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja. Puro pinche psicófota raza, me dan miedo. No la habíamos ganado, báctor. Andan solicitando ahí en Rusia, ellos nos quedan, eh, raza, para procularlos. ¡Je, je, 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 je! ¡Pela rifástica, báctora! Oye, la buena esa de los misiles, eh. ¿Ya que sí? Está buena, güey. Qué buena se puso esta partida, la neta. Oye, ¿ya te lo pido?